Una mañana de finales de julio, nosotros les contábamos aquí en Santa Fe Directo lo que había ocurrido en la madrugada en la ex estación Mitre, donde funciona el centro cultural El Birri. Casi un mes después hay novedades sobre las causas que originaron este incendio. Silvina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Coqui? Muy buenos días para todos. Así es, estamos en la estación Mitre, en lo que es y donde funciona la asociación cultural El Birri. Justamente bien vos lo decías, hace prácticamente un mes éramos noticia a esta hora por lo que ocurría aquí en este emblemático edificio histórico de nuestra ciudad, patrimonio de todos los santafesinos. Bueno, hay algunas novedades vinculadas con los resultados de las pericias. Vamos a charlar un ratito con Emilia Schmuck, que nos va a aclarar qué es lo que se sabe hasta el momento. Gracias, Emilia, por recibirnos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, gracias a ustedes por volver. Recordamos también la entrevista esa mañana en la que estábamos todavía choqueados, tomados por la angustia. Ahora estamos más organizados, estamos de pie intentando reexistir, que ese es el nombre que le han puesto las niñas, los niños a este proceso, en el que, bueno, la organización sigue, está todo en marcha, estamos tratando de sobrevivir en este mismo espacio, y al mismo tiempo estamos exigiendo al Estado la reconstrucción inmediata del edificio, porque, aunque actualmente estamos rebuscándonosla para que las actividades continúen lo mejor posible, para seguir con la rutina, necesitamos, para seguir garantizando el derecho a la educación popular, a la cultura, a la integración de un montón de jóvenes, de niños, de niñas de estos barrios, necesitamos poder contar con, por ejemplo, además de un espacio para que funcionen los más de 20 talleres de escuela de carnaval, una sala de teatro, una sala de teatro con la que Santa Fe se quedó, bueno, que disfrutó muchísimo los últimos años, hace cuatro años, por lo menos, que hay ciclos y eventos periódicos a la gorra, es decir, que hay un montón de gente en la ciudad de Santa Fe que se ha quedado sin eventos todos los fines de semana a la gorra para disfrutar de teatro. Los grupos, los artistas independientes no tienen espacios para entrenar, para ensayar, que bueno, que hay grupos que venían encontrándose en este lugar, y bueno, desde ese lugar estamos también exigiendo la inmediata reconstrucción del Estado. En relación a las pericias, todavía no tenemos información concreta, este sábado se cumple un mes, así que bueno, apelamos a que los peritajes que den cuenta el modo en el que se inició el fuego puedan estar lo antes posible, porque en función de eso también vamos a poder acelerar este proceso de reconstrucción. Emilia, y se está preparando un festival para este sábado que es muy significativo por lo que ocurrió, ¿no? Sí, sí, este sábado, como te decía, es el mes de la reexistencia, así que aquí nos encontraremos, en este mismo lugar en el que estamos paradas va a ser el evento, hay distintas bandas, grupos de teatro, de títeres, va a haber una barra a beneficio de este fondo de lucha, van a haber tragos naturales con frutas, cosas para comprar que tienen que ver con este proceso que nos estamos dando, estamos renovando la imagen, la identidad visual de Birri junto con una agrupación de las FAU con autoconvocades, así que con un grupo de jóvenes que estuvo trabajando mucho, estamos haciendo muchos cambios que tienen que ver con encontrar las formas de seguir adelante y exigiendo el estado de la reconstrucción. Bueno, el trabajo de contención que realizan ustedes aquí, fundamentalmente para niños, niñas, adolescentes, fundamentalmente de Barrio San Lorenzo, ¿no? Que son su gran mayoría, Santa Rosa de Lima, es realmente muy importante en este sector de la ciudad. Sí, y es una actividad que realmente disfrutamos mucho, tiene que ver con lo que sabemos hacer, con lo que nos gusta, nos encontramos aquí en el Birri, dando más de 20 talleres de educación popular que van conformando lo que a fin de año se transforma en la Birrilata, que es la comparsa del Birri que desfila por General López en febrero y que también participa de otros carnavarriales en distintos puntos de la ciudad. Así que necesitamos seguir adelante con esta actividad, necesitamos recuperar la sala de teatro, el hall, y bueno, para eso es necesario que se garantice la reconstrucción y la reconstrucción inmediata. ¿Hay promesas desde el gobierno municipal de ayudarlos en la reconstrucción de este espacio? Mirá, nosotros todavía estamos exigiendo los 5 millones de pesos que a precios de diciembre del año pasado deberían haberse invertido en obras en la estación. Hace mucho que venimos denunciando los problemas edilicios del lugar, los problemas en el andén, los problemas en todo el Parque Mitre, entonces en función de eso necesitamos que se inviertan, para empezar, esa plata que se debe, que fue aprobada por una ordenanza votada por unanimidad en el Consejo Municipal, y después necesitamos un fondo que permita garantizar la reconstrucción. Bueno, gracias, gracias por recibirnos en esta mañana y felicitaciones por seguir adelante con esta tarea maravillosa. Gracias a ustedes porque esta difusión ayuda mucho, así que invito nuevamente a quienes quieran venirse, el festival es este sábado a partir de las 2 de la tarde, con actividades para toda la familia, y por supuesto, como siempre, es libre y gratuito para todos quienes quieran participar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, allí estábamos dialogando en este caso con Emilia Schmuck, integrante de la Asociación Cultural El Birri. El sábado se va a realizar este festival, que estén invitando a todo el barrio, a toda la comunidad a sumarse, para recuperar definitivamente este espacio, que además de ser patrimonio de la ciudad, también es patrimonio de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del sector vista de la ciudad. Muchísimas gracias, Silvia. La seguimos en un rato. Bueno, dale, en un ratito volvemos.